Vamos a vacunar a un grupo etario importante que corresponde a niños, niñas y adolescentes correspondiente a la edad de 12 y 17 años. En este momento vamos a vacunar a la población objetivo con comorbilidades que fue definida por la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones y también definida por el grupo de expertos y comisiones científicas. Este tipo de comorbilidades están definidas para diabetes, para pacientes y personas con inmunodeficiencias, todos los que cursen enfermedades renales crónicas, enfermedades pulmonares crónicas. Tenemos que tener en cuenta también dentro de este grupo a las personas embarazadas, adolescentes y también a los que tengan certificado único de discapacidad. Todos entran dentro del grupo de vacunación. Si bien este grupo no está dentro de las personas que han tenido enfermedades graves o no se ha considerado dentro del grupo que mayoritariamente han presentado tan problemas de dificultad con el COVID, es importante que permanezcan y que podamos proseguir con la vacunación debido a que nos va a aumentar la barrera inmunológica a la población general. ¿Por qué? Porque lo que realiza es disminuir la transmisión y nos va a poder y nos va a permitir estar mejor protegidos ante la posible y alerta de la nueva ingresa, de la nueva variante que puede tener en nuestro país. Así que, bueno, tenemos una cantidad de inscriptos que requerimos que en este momento podamos sumarla para poder completar la vacunación. Hoy arrancamos en el Hospital de Niños con ocho puestos de vacunación acá en Santa Fe y se va a vacunar en estos tres días y está planificado vacunar a la población con comorbilidades que se ha inscripto, que son 1.700 niños, niñas y adolescentes.